El martes se dio a conocer por diversos medios internacionales que personas, familiares vinculados a lo máximo dirigente del Partido Comunista Chino, tenían desde ya hace varios años cuentas en paraísos fiscales. La información que ésta fue proporcionada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el que accedieron en torno a cinco medios internacionales, detallaba 22.000 clientes con direcciones en China y Hong Kong, que abrieron empresas o sociedades de inversión offshore en algunas islas virgen británicas, Samoa y otros destinos internacionales. El diario español El País centró su reportaje en esto denominado China Leaks, digamos muy en referencia a lo que fueron los Wikileaks en su minuto, en cómo la elite comunista se había supuestamente enriquecido con todo el cambio que ha tenido el régimen en los últimos años. Bueno, recordemos que China pasó de una economía central planificada a un capitalismo, digamos, que está controlado bajo el régimen del Partido Comunista. Durante todo este proceso diversas familias y algo que ya ha sido bastante publicado, o diversas empresas estatales se habrían detonado o se habrían expuesto casos de corrupción o casos de enriquecimiento ilícito de algunos trabajadores que justamente están vinculados al Partido Comunista. Dentro de los nombres que se habrían relacionado, que se habrían publicado en estos documentos, los China Leaks, por ejemplo, se destaca un cuñado del actual presidente del Partido Comunista Chino, un hijo del ex primer ministro, un yerno del ex presidente, todos los que habrían tenido un enriquecimiento ilícito durante los últimos años. Tras la filtración de esta información, el gobierno, en primer término, el gobierno chino, salió como a quitarle validez a todos estos documentos que se habrían filtrado, todos los documentos que abordan la investigación hasta el año 2010. De ahí en adelante, digamos, no hay más detalles. Pero la medida más polémica que tomó el gobierno fue bloquear el acceso a internet de estos sitios internacionales, digamos, con una suerte de represión o para que los ciudadanos chinos, digamos, no se pudieran enterar de esta investigación. Esta investigación que ya, digamos, ha sido bastante comentada por redes sociales o por importantes bloques a nivel internacional. ¿Cuál es el problema que se ve? China durante los últimos años ha iniciado un importante proceso de apertura política, económica, social hacia los países desarrollados, digamos, hacia occidente, lo que ha sido celebrado por las principales potencias mundiales. Lamentablemente, desde este proceso de apertura se han revelado una serie de investigaciones que dan cuenta de justamente lo que hablamos, de este enriquecimiento ilícito, ciertas estafas, digamos, o ciertos robos que se podrían haber producido en algunas empresas estatales. Todo esto también ha ido acompañado con acusaciones de censura y de corrupción por parte de miembros del Partido Comunista Chino. Es de esperar que el gobierno chino, digamos, una vez conocido toda esta información, encienda sus alertas e impulse los procesos necesarios, digamos, para investigar todas estas acusaciones y, digamos, para blanquear, digamos, los ilícitos que podrían haber ocurrido durante los años anteriores. Esto es muy importante porque si va a círculos, digamos, con su proceso de apertura, es una señal de transparencia y que debería tomar el gobierno chino en este minuto.